En la pista, lote número 40, son 16 émoras de levante, el peso total para ellas es de 3200 kilos, medio para cada una de 200 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6000 pesos por kilo, pesadas a las 7 y 5 de la mañana, lote número 40 señores, lote numeroso, 16 émoras de levante. ¡Gracias!